Síguenle con palma, síguenle con palma, síguenle con palma Este seguro se lo acuerdan ¡Vamos! ¡Y! Va bailando Va bailando Va bailando Va bailando ¡Eso! ¡Esa es! ¡Eso! Me duelen los ojos, que tanto llorar Por haber querido tanto Por haber querido tanto Y ella me dice, no me hagas sufrir El pecho me duele tanto El pecho me duele tanto Y ella seguía mintiendo Y ella reía para no llorar Y ella seguía mintiendo Ya no llores más Mentiras Sígueme con pan, sígueme con pan, sígueme con pan Vamos, vamos, vamos